Bendiciones a todos hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción Somos Pueblo de Marcos Guit Esta ha sido otra sugerencia que me han estado pidiendo pues si con todo gusto Les voy a compartir los acordes básicos de la canción para que ustedes se la puedan aprender La canción es esta que dice Ok, entonces para la introducción vamos a hacer Si menor Sol con este acorde Que sería Sol, La, Si, Re y Fa sostenido con el bajo de Sol Luego hacemos Mi con Sol así Sol, Si, Re y Fa sostenido para hacer Fa sostenido pero así Fa sostenido, Si, Do sostenido y Fa sostenido Y cuando hagamos Si bemol vamos a hacer este acorde Que sería Si bemol, Do sostenido, Mi y Sol Ok, entonces vamos a ver lo que es la introducción Y ya comenzamos con los mismos acordes Somos Pueblo, Pueblo al Quirigo Se vuelve a repetir, hacemos el Si bemol con este acorde Ahora viene el coro que sería Vamos a ir a hacer Si, La mayor, Sol Hacemos La para volver a repetir Si, menor, La mayor, Sol mayor Si vamos a repetir otra vez, hacemos La otra vez Para anunciar La, Sol Y entonces ya para Admirar Ahí vamos a hacer Fa sostenido así Somos los hijos del Luz Y volvemos a caer así Si ustedes quieren después de hacer el Fa sostenido que hicimos en Admirable Yo lo que a veces hago es meter este acorde así Que sería un Si bemol, Re, Mi y La Entonces veamos la parte Para anunciar las virtudes de Aquel La Que nos llamó de tinieblas a luz La Para anunciar las virtudes de Aquel Otra vez La Para anunciar las virtudes de Aquel Admirable El acorde que les dije Somos los hijos del Luz Ahora viene la otra parte Tiempo de vivir Ahí vamos a hacer Si menor Tiempo de vivir Tiempo de morir Mi con este Sol Tiempo de llorar Tiempo de reír Regresamos a Si menor Tiempo de animar Redarguir El Fa sostenido Tiempo Si bemol Si bemol con el acorde este Y volvemos a repetir lo mismo Sería esto para la segunda estrofa Entonces veamos Tiempo de vivir Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de llorar Redarguir Es tiempo Tiempo de aprender Tiempo de enseñar Tiempo de hablar Tiempo de callar Tiempo de sembrar Lo mismo de cosechar Hoy es tiempo O Fíjense lo que vamos a hacer ahora aquí Porque vamos a la otra parte Nos vamos a ir a Si Y aquí vamos a hacer La Si menor Rápido Pero siempre con el bajo de Si Hoy es tiempo Así Hoy es tiempo Hoy es tiempo Entonces sería Hoy es tiempo Lo mismo Que seamos Y aquí vamos a bajar Si La mayor Sol Ok Entonces sería Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo Mi con Sol Fiel y fictonos Hacemos el Fa sostenido Así Por Dios Y volvemos a caer a Si menor Entonces sería Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo glorioso Fiel y victorioso De Dios Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo glorioso Fiel y victorioso De Dios Y ya para finalizar Hoy es tiempo Solo hacemos La Mayor Y si menor Hoy es tiempo Ok hermanos Espero que este tutorial Les sirva mucho Y como siempre les digo En mis videos Suscríbanse Denle like Si les gustó el video También Pero sobre todo Siempre comenten Que estoy pendiente De cada uno De sus comentarios Bendiciones a todos Hermanos Gracias por ver el video